Buenas a todos chavales, soy Gorben y bueno, yo os traigo un vídeo en el que, bueno, se acaba de presentar un nuevo trailer del Warhammer, que lo único que hace es, bueno, lo único, lo que hace es añadir unidades especiales y héroes para las facciones de los vampiros y el imperio, y bueno, va a salir el 1 de septiembre de, obviamente, este año, y está a un precio de 6,74 si se reserva ahora. Cuando salga ya el DLC valdrá 7,49. Es un precio un poco alto, yo diría, porque añade, como pone aquí, dos nuevos señores legendarios, cadenas de aventuras, objetos, poder habilidades, dos nuevos tipos de señores, cinco unidades de campo de batalla nuevas, cinco nuevos campos de batalla para batallas multi-juegos repersonalizadas y 18 regimientos de renombre de élite. El problema que veo es que esto en el online va a ser un problema, porque va a haber gente con más unidades en el imperio y en los condes vampiros que uno normal que se lo tenga el juego, pero bueno, está bien porque añade más variedad. Así que, nada, espero que os haya gustado esta información, tenéis el trailer en la descripción y nos vemos. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias!